En aras de la justicia y del esclarecimiento de la verdad, tras los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar desde el 20 de octubre, propiciar su prevención, no repetición y no impunidad a través de un monitoreo internacional efectivo que contribuya a garantizar que las instituciones del Estado lleven a cabo investigaciones transparentes, imparciales y efectivas y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley y las normas internacionales de derechos humanos. Creo que las fuerzas políticas bolivianas también han mostrado madurez y generosidad al alcanzar un acuerdo básico de pacificación y normalización, por un lado, y un acuerdo fundamental para una ley electoral que se está aprobando por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, esto es un primer paso para que Bolivia vuelva a encauzar su camino, se recupere la normalidad democrática y se puedan organizar elecciones libres, transparentes, creíbles, inclusivas, lo antes posible. Todavía estamos a la espera de que haya un arreglo total. Por el momento esto solamente es parcial, de acuerdo a las informaciones por 48 horas. Se está liberando, pero todo está sujeto al diálogo que tienen establecido entre el gobierno interina y los sectores sociales. En dos días que ha ocurrido ya de ayer a hoy, ya la ciudad se está moviendo, hay comestibles, y se ve que en el curso de esta semana se va a no normalizar, pero ya se va a aliviar el debate. Esto se ve. Esa es la situación que tiene que ver, pero ya se va a aliviar, aliviar al avance. Vale. Sí. 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 Sí.